Amigos, bienvenidos a Usen Español. El Congreso de los Estados Unidos sorprende a todo el pueblo americano el día de hoy y anuncia la eliminación completa de la Agencia de Impuestos Internos, mejor conocida como el IRS. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. ¿Quién se encargará ahora de procesar los impuestos en este país? ¿A dónde tenemos que reportar? Y lo más importante, ¿quién nos va a enviar los reembolsos que nos corresponden? Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo. Y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento como ustedes muy bien saben. En las pasadas elecciones del mes de noviembre, el Partido Republicano ganó la mayoría dentro de la Cámara de Representantes, tomando el control de esta una de las ramas más importantes, por supuesto, de este país y por supuesto que forma parte del Congreso de los Estados Unidos, pues ya comienzan las decisiones por parte del Partido Republicano, no solamente para tratar de revertir algunas de las medidas que han sido tomadas por el Partido Demócrata en el pasado, pero también para traer cambios que ellos han llamado, cambios que van en interés de todo el pueblo americano, cambios que van en interés de la economía de este país. Pues la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano ha convertido al servicio de impuestos internos, mejor conocida como el IRS, como un objetivo político después de que los demócratas reforzaran a la agencia con nuevos fondos el año pasado. Para las personas que no han seguido la noticia últimamente, quiero recordarles que el Partido Demócrata el año pasado aprobó fondos, aprobó muchísimo dinero que van a ir a la agencia del IRS y uno de los temores que ha causado esta aprobación de fondos es que ahora la agencia de impuestos internos va a utilizar este dinero para contratar 87 mil nuevos funcionarios que se van a dedicar nada más y nada menos a auditar los taxes del pueblo americano, porque según ellos hay mucha gente que evade impuestos en este país y ahora al parecer el gobierno federal quiere dedicarse a perseguir a la clase trabajadora, a perseguir a la clase media y por supuesto esto en detrimento de todo el pueblo americano que lo único que quiere es trabajar y proveer económicamente para su familia. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Durante la primera semana de este nuevo congreso una docena de legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que aboliría por completo al IRS, es decir lo eliminaría por completo de todo nuestro sistema de gobierno y ustedes se preguntarán pero quién va a reemplazar a la IRS, quién va ahora a cobrar los impuestos, a procesar los reembolsos, a dónde tenemos nosotros ahora que reportar todas las ganancias que tenemos durante el año, pues el congreso y específicamente el partido republicano tiene la solución y según ellos van a reemplazar todo el código fiscal federal de este país con un solo impuesto nacional sobre las ventas. Ya les voy a explicar qué significa esto, pero por cierto esta es una noticia que se encuentra en este momento dando la vuelta en todo el país porque ha tomado por sorpresa a la mayoría del pueblo americano que no se esperaba un anuncio de esta magnitud y por supuesto falta ver si entrará en vigencia si finalmente es aprobado también por el senado y lleve la firma del presidente Biden para poder convertirse en ley. Por separado también recordemos que la cámara de representantes votó para rescindir, eliminar casi 80 mil millones de dólares en fondos para la agencia del IRS que los demócratas aprobaron el año pasado y muchos de los principales republicanos dijeron que el dinero se usará para contratar, como dije anteriormente, a 87 mil nuevos auditores y la gran preocupación que existe en el país es la siguiente. El pueblo americano lleva dos años, tres años prácticamente sufriendo una crisis económica sin precedentes. El problema de la inflación que no había sido tan grave durante los últimos 40 años y en lugar del gobierno federal y el congreso incentivar la economía del país, incentivar a la gente a que trabaje, incentivar a que la gente pueda ganar más dinero todos los días. Resulta que a ellos ahora han incentivado pero al IRS para que comience a perseguir a todo el pueblo americano quien aparentemente para los ojos del gobierno federal somos todos evasores de impuestos. Yo quiero recordarle a la gente que en este país existe la presunción de inocencia y que significa esto que el gobierno tiene que presumir en primera instancia que todos nosotros reportamos y pagamos impuestos como debe ser. No pueden presumir lo contrario porque si no eso significaría la presunción de culpabilidad. En lugar de agregar 87 mil nuevos agentes para armar al IRS con los propietarios en contra de los propietarios de pequeñas empresas y los Estados Unidos medios, este proyecto de ley eliminará por completo la necesidad del departamento al simplificar el código tributario con disposiciones que funcionen para el pueblo estadounidense y fomenten el crecimiento y la innovación. Así dijo el representante Earl Buddy Carter, un republicano del estado de Georgia que presentó la ley de impuestos justos. Así se llama esta nueva reforma que eliminaría al IRS a principios de este mes. Por supuesto se encuentra ya en trámites en el Congreso de los Estados Unidos y por supuesto también vamos a tener que hacerle seguimiento en qué se va a desencadenar en los próximos días y en los próximos meses. Pues les cuento amigos esta ley de precios justos, mejor dicho perdón, la ley de impuestos justos que los republicanos han introducido en el Congreso no es una idea nueva. Una versión también se presentó por primera vez en el Congreso en el año 1999. En aquel momento nunca tuvo suficiente apoyo para convertirse en ley, pero presenta un mensaje atractivo para aquellos estadounidenses que aman o que odian a la Agencia Federal de Impuestos, mejor dicho a la Agencia de Impuestos Internos, mejor conocida como el IRS. Pero ¿qué significa esta ley? Pues algo muy sencillo. Se va a librar del complicado sistema fiscal federal, acabando con la tarea anual de presentar declaraciones de impuestos. Es decir, si esta ley se aprueba, ya nadie tendría que presentar impuestos todos los años en este país. En lugar de ello, el proyecto de ley reemplazaría los impuestos federales, sobre todo los ingresos individuales y corporativos, con un impuesto nacional sobre las ventas del 23% a partir del año 2025, lo que permitiría ajustes a la tasa en años posteriores. Los estadounidenses le pagarían al gobierno federal cada vez que compran un nuevo bien o servicio para consumo personal. Es decir, en pocas palabras, ya las personas no tendrían que reportar impuestos todos los años acerca de lo que ellos ganen. Por ende, las personas en cambio tendrían que pagar un impuesto del 23% cada vez que ellos compren algo en cualquier tienda o adquieran algún servicio. Es decir, si compran un teléfono que vale 500 dólares, pues tendrían que pagar 500 dólares más el 23% a la tienda donde lo estén comprando. Y así con todos los productos y servicios en este país. Y en cambio a esto, pues ya las personas no tendrían que reportar ningún tipo de impuesto sobre la renta que generalmente se reporta anualmente. El proyecto de ley exige también abolir, eliminar, desaparecer del mapa por completo al IRS y ordenar a los estados a que recauden el nuevo impuesto federal. Si bien todos los consumidores pagarían el mismo impuesto en la caja registradora, el proyecto de ley prevé un pago de devolución de impuestos mensual según la tasa de pobreza y el tamaño de la familia. Está destinado a ayudar a compensar el gravamen fiscal sobre los estadounidenses de bajos impuestos que tienden, perdón, a gastar una mayor parte de su salario en bienes y servicios. Es decir, las personas de bajos recursos, las personas que no cuenten con los recursos necesarios y en base también a lo grande que sea la familia, pues también van a tener que pagar el 23% cada vez que compren algo. Pero estas familias recibirán mensualmente un reembolso de este mismo impuesto que ellos están pagando, lo recibirán mes a mes por parte del gobierno federal. Alejarse de grabar los impuestos y grabar en sustitución de ello el consumo es un paso en la dirección correcta para un código tributario más simple y a favor del crecimiento. Así lo dijo un analista principal de políticas de Tax Foundation, una organización sin fines de lucro independiente de políticas tributarias en el país. Por supuesto, apenas se conoció la noticia, los expertos en impuestos en los Estados Unidos comenzaron a opinar acerca de lo que ellos creen serían las consecuencias de eliminar al IRS y cambiar todo el sistema federal de impuestos en los Estados Unidos. La temporada de presentación de impuestos comienza oficialmente a partir del día de hoy. La defensora nacional del contribuyente, la señora Erin Collins, espera que los servicios del IRS para los contribuyentes mejoren este año, en parte debido al aumento de fondos proporcionados por el Congreso de los Estados Unidos. Quiero aclarar que esto es una propuesta del Congreso, una propuesta del Partido Republicano, pero que aún no ha sido aprobada y por supuesto tiene mucha tela que cortar en el transcurso de este año dentro del propio Congreso. El IRS comenzó el año con alrededor de 400 mil declaraciones individuales en papel sin procesar y alrededor de un millón de declaraciones comerciales también sin procesar, pero está mucho mejor que el año anterior cuando tenía un retraso de 4.7 millones de declaraciones individuales y 32 y 3.2 millones de declaraciones comerciales también sin procesar, según el informe anual del defensor de los contribuyentes al Congreso. Esta es una también de las razones por las cuales el Partido Republicano continúa enfocándose en el IRS porque dicen también que es una agencia ineficiente que no cumple su trabajo como debería ser. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.